Ahora sí, ahora sí. Muchachos y señoritas, la clase anterior empezamos a ver todo el proceso del RCM. No sé, él hablaba que el RCM es una metodología como otras, como otras que usted puede encontrar en la industria. Bueno, esta metodología parte de la base de que usted tiene que encontrar la función principal de su activo, de su equipo, o de un subsistema de ese equipo. O si el equipo es muy, muy grande también, se desarrolla RCM por componente. Pero eso va a ir dependiendo, como les digo. Lo importante que cuando desarrolla la función principal, no olvide nunca el verbo, el objeto y sobre todo el estándar de desempeño. Porque de esta manera, usted deja condicionado su equipo para poder evidenciar cuándo su equipo tiene una falla y no asumiendo una falla como una falla total solamente. Entonces, en el momento que usted ya encuentra la función principal, usted empieza a buscar la falla, déjase pasar a los compañeros, ahí está. Usted empieza a buscar la falla funcional. Y la falla funcional, hablábamos de que puede tener una falla funcional total y una falla funcional parcial. Y tal, para la falla funcional total, nosotros describimos la falla latente. Entonces, la falla funcional, indica que el equipo deja de cumplir su función al estándar de desempeño que el usuario desea. Por lo mismo puede ser una falla total o una falla parcial. Y a partir de ahí, nosotros buscamos los modos de falla. Y la clase anterior había indicado que los modos de falla son eventos que condicionan la función principal. O sea, son eventos que van a ocasionar una falla funcional, pudiéndose una falla funcional total, una falla funcional parcial. Desde el punto de vista de que, pues, una falla funcional total, nosotros tenemos claro que nuestro equipo va a dejar de cumplir al 100% su función. En cambio, una falla funcional parcial va a lograr que su equipo siga cumpliendo, entre paréntesis, la función, pero no con el estándar que nosotros deseamos como usuario. Y a partir de ahí, el RCM después sigue con el efecto, la consecuencia, pero esto es lo vital. Porque nosotros a estos modos de falla van a ser los que nosotros vamos a dedicar nuestro tiempo para generar acciones. Para que no ocurran o si van a ocurrir que el impacto sea menor, porque podríamos llegar a un análisis en donde digamos que económicamente es demasiado costoso lograr que ese modo de fallo, prevenir ese modo de fallo. En cambio, si nosotros dejamos que ocurra ese modo de fallo y después lo reparo de inmediato, económicamente me es más bajo esperar que ese modo de fallo ocurra. Y no está malo. De repente en la industria se piensa que todo tiene que ser preventivo y no, hay elementos, componentes, equipos que uno puede dejar que falle y hay reparo. Y me ahorro toda una etapa de mantenimiento preventivo, de ir sustituyéndonos de manera cíclica. Entonces el día de hoy vamos a comenzar desde modo de fallo hacia adelante. Ya describimos, aquí hay una parte vital, que es el contexto operacional. Que también le dedicamos tiempo la semana pasada. Entonces, en sí, ¿qué es un modo de fallo? Un modo de fallo. Son los eventos que van a determinar la generación de una falla funcional de un activo físico. Este modo de fallo se relaciona con la pregunta número tres. Un modo de fallo es cualquier evento que causa una falla funcional. Teniendo claro que una falla funcional puede ser una falla, insisto, que me detiene por completo el equipo o que genera que mi equipo no cumpla el estándar deseado. Redacción debe ser concisa y precisa. Aquí no tenemos que perder mucho tiempo en describir el evento. Porque en la etapa cuando hablemos del efecto, ahí vamos a tener la oportunidad de describirlo completamente. Y es más, vamos a tener también la oportunidad de indicar cómo podría afectar, cuál sería la consecuencia de ese modo de fallo. Pero donde vamos a tener la columna de modo de fallo, vamos a tener que escribir lo justo y necesario, bien preciso. Tampoco estar repitiendo la palabra constantemente de falla, porque muchas veces abusan de falla de correa, falla de válvula. Cuando hablamos de falla de válvula, que falló un sello, si hablamos de una falla de correa, ¿qué le ocurrió a la correa? ¿Se cortó? ¿Se cristalizó? Si hablamos de una falla de un filtro, ¿se soltó? ¿Está obstruido? ¿Qué fue lo que ocurrió? Tratar de ir especificando esa información. Es vital para poder cumplir de buena manera con lo que viene más adelante, que es buscar soluciones, buscar soluciones a estos modos de falla. Posteriormente, que nosotros tengamos identificado el activo o el componente, nosotros desarrollamos la función del activo componente, hablamos de un fallo funcional, generamos estos modos de falla, que son los eventos que pueden ocasionar una falla total o una falla parcial. Rotura de manguera, fractura de eje, rodamiento atascado, picadura en rodamiento, desbalanceo de algún elemento rotatorio, etc. Andeo, rotura de sello, de empaquetadura, eso es bien específico. Y ojo, aquí traten, sobre todo en el periodo de su trabajo de título, y traten de recordarlo bien, tengan cuidado con lo que pueden confundirse muchas veces, porque a lo mejor alguien dice, profe, voy a poner un modo de fallo, fuga de aceite hidráulico, y la fuga de aceite hidráulico no es un modo de fallo. La fuga para todo evento es una evidencia de que está ocurriendo una falla, de que ocurrió un modo de fallo. Entonces, una fuga, el RCM lo indica que es parte del efecto de una falla, de un modo de falla. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, también con lo referente a exceso de vibración, exceso de temperatura. Un exceso de temperatura es un efecto de una falla, es un efecto de un modo de falla. ¿Qué es lo que ocasiona ese, esa alza de temperatura? Puede ser una fricción excesiva entre dos superficies, por ejemplo. O por una lubricación inadecuada. Ahora, mucho cuidado, porque en alguna clase de las iniciales que tuvimos, yo les mostré la ISO 14224. Para que la tengan ahí en mente, creo que la subí en su momento a la ULA. Esta ISO nos entrega una herramienta ya analizada por la industria, ya acordada por la industria del petróleo, por la industria de la petroquímica y del gas, y ellos ya han descrito los modos de falla. Ahí uno no puede ponerse creativo y agregar otro modo de falla. Está como muy, muy redactado. Usted también podría, si es que le toca hacer un trabajo en alguna empresa de este sector, como les digo, no se pierda y use esa ISO. Y ahí usa los mismos criterios que te entrega la ISO. Ahora, si un profesor le dice que ese no corresponde a un modo de falla y que ese es un efecto, usted le tendrá que decir no porque lo hice con respecto a la ISO. Entonces usted va a inscribir su trabajo, ya, así, como la ISO. Va a tener que identificar, ya, los modos de fallo más probables y que puedan ocasionar una falla funcional. Y cada modo de fallo tiene que ser evaluado y aceptado por el usuario. Se debe identificar la causa del modo de fallo con la finalidad de generar una estrategia de mantenimiento. No todos los modos de fallo van a tener la misma criticidad. No van a haber modos de fallo que van a ser más críticos que otros. Por ende, requiere de mayor preocupación. Y ocupación. Debemos generar un listado de los modos de fallo histórico, los que están en el plan de mantenimiento. Ojo que muchos manuales también ya nos ayudan con información pertinente a los modos de fallo. Nos entregan esa información. Y no nos vamos a poner a inventar la rueda y si ya hay información se toma. Solamente que vemos si lo que ellos propusieron como actividad de mantenimiento es la correcta o si no hay que crear otra. Y los posibles modos de fallo probables a ocurrir, considerando siempre el contexto operacional. Acá también va mucho un tema de benchmarking en donde uno empieza a averiguar este mismo equipo que se ha instalado en diferentes faenas. Usted consulta a colegas de otras faenas para saber cuáles son algunas fallas que se han dado en este equipo. Para así también ir analizándolas. Además, se deberá incluir eventos que puedan ser causados por deterioro, diseño, errores de operación, mantenimiento, proceso, contexto operacional. Entonces, como les decía adelante, en las columnas que vamos a ir agregando van a estar las funciones. Me voy a borrar eso. Se me salió probablemente. Fallas funcionales. Fallas funcionales. Acá siempre una función con un estándar de desempeño. Aquí es lo que necesitamos que haga este componente. La idea es que tenga la capacidad de abrir y cerrar mordaza, pero con un estándar de desempeño. La primera, que no abrir ni cerrar. Y la segunda, que lo hace, pero no con la posibilidad de que nosotros podamos regular esa presión. Y eso trae un problema que está asociado a la calidad. Si nos damos cuenta, existe... El equipo va a seguir funcionando. El equipo va a seguir entregando los productos. Pero muchos de estos productos podrían llegar a ser rechazados. ¿Por qué? Porque si la mordaza aprieta, sostiene con más fuerza una pieza, dependiendo del material, podría dejarle marca o huellas ahí que después el cliente lo va a detectar y te la va a rechazar. Entonces, cuando hablamos de un modo de fallo o de cualquier una falla funcional, también revise cómo este estándar de desempeño podría afectar lo que espera el cliente. El cliente espera que la pieza que usted le va a entregar sea una pieza con una cierta robosidad, sin defecto y si van a existir modos de fallo que vayan a afectar esa calidad del producto, usted lo tiene que anotar. Por ejemplo, la válvula redactora de presión obstruida y sistema interno de abertura de la mordaza obstruida. O sea, dos modos de fallo que más que la preocupación de ese rango de presión es la preocupación de la calidad. Obviamente, todo se da porque no cumplo ese rango de presión. Eso también dejarlo ahí declarado. Al no cumplir ese rango de presión voy a afectar las piezas que voy a entregar. O sea, voy a tener una calidad de eficiencia. Entonces, aquí siempre... Dígame. Tengo una consulta y una confusión. Entonces, los modos de fallo son los posibles que van a... ¿Cómo decirlo? Son como los posibles que van a afectar a la falla funcional, ¿cierto? No es que todos estos modos de falla estén ocurriendo. No, porque algunos de ellos nunca han ocurrido. Ah, ya. Pero sí tú sabes que podrían ocurrir. Podrían ocurrir. Ya, perfecto. Ok. Exactamente. Tal como preguntaba Solange, van a existir modos de fallo que nosotros no vamos a dejar siempre descritos porque lo decía el manual. El manual advertía de un modo de fallo. Solamente que nosotros ya llevamos cuatro años con la máquina y nunca ha ocurrido. Pero eso no significa que nos vaya a ocurrir. O a lo mejor usted Solange está trabajando y se da cuenta de que don Mario también en otra faena y son compañeros de la misma empresa y tienen los mismos equipos. Don Mario le avisa a usted oye aquí ocurrió este efecto con el equipo y usted obviamente también tendría que sumarlo como modo de fallo. ¿Por qué? Porque es una falla latente que está ahí esperando activarse en algún momento. No solamente los los que se han dado sino que también los que estén con alguna probabilidad de ocurrencia y esa probabilidad de ocurrencia es lo que nosotros vamos a poner atención a continuación. En dos diapositivas más. Ahí voy a volver a hablar de la ocurrencia. Antes de eso clasificamos los modos de fallo cuando pueden afectar nuestro equipo y empiezan a generar que nuestro equipo empieza con un funcionamiento por debajo de lo que el usuario requería. Por ejemplo teníamos 200 litros por minuto pero está generando 100 litros por minuto normalmente eso se da por deterioro por problemas de lubricación por suciedad por errores humanos pero está el otro que tengo mi equipo y en vez de estar funcionando a 200 litros por minuto empieza a trabajar a 300 litros por minuto y ahí hay un problema que se está trabajando por encima de la capacidad de la actividad y eso normalmente es por sobrecarga sobre exigencia muchas veces de manera no intencional pero en algunos casos de manera intencional por ejemplo para lograr metas a final de mes semanales muchas veces los mismos operadores empiezan a sobre exigir los equipos y por lo mismo usted ya sabe ya y cuando los operadores sobre exigen los equipos usted tiene siempre estos tipos de fallas estos modos de fallas ya sabe ya que o exceso de presión por ende tenemos algunos problemas en los nibles o rotura de la manguera o desgaste agresivo en alguna de las superficies entonces por lo mismo es bueno saber esta clasificación de qué está haciendo ya el el usuario lo está está sintiendo que está su equipo no está cumpliendo su su estándar o sea está por debajo o lo está cumpliendo de sobre de sobre manera por una sobre exigencia que están haciendo los operadores como como usted puede observar debido a todo este análisis va a tener muchos modos de falla y y realmente sería un trabajo bastante arduo darle prioridad ya quizá en un trabajo de título a un componente usted va a decir este es mi trabajo de título pero nosotros como profesores nosotros queremos que usted sepa cómo es la metodología que usted quiere implementar ya pero en caso de que le toque en su en su en su pega le voy a llamar en su pega en su vida laboral en su pega probablemente usted va a tener que hacerse cargo de todo y como se tiene que hacer cargo de todo igual como en su momento usted jerarquizó los equipos para detectar el el equipo más crítico mediante un jackknife por ejemplo como se dio ese tiempo para buscar el equipo más crítico aquí también puede generar una metodología para medir la criticidad de su modo de fallo y una metodología que se utiliza en el número de prioridad de riesgo o rpn número de prioridad de riesgo con eso usted en el número de prioridad de riesgo hablaba de la severidad la ocurrencia y la detección eso lo vimos hace unas semanas atrás y esto me va a servir para darle la importancia que corresponde a cada uno de mis modos de fallo porque insisto no todos tienen la misma criticidad es más a la pregunta que indicaba Solange van a haber modos de fallo que a lo mejor su ocurrencia la vamos a dejar en uno en cambio otro van a tener un 10 igual multiplico eso obviamente va a ser muy bajito porque aquí va a tener un factor de uno ese ese modo de fallo que encontré en el manual pero ya llevo cuatro años con el equipo y nunca se ha dado a partir de eso de un modo de fallo más crítico nosotros deberíamos desarrollar un análisis causa-raíz para encontrar la causa-origen la causa-origen de por qué se están fracturando la causa-origen de por qué las mangueras se están rompiendo la causa-origen de por qué esta lubricación deficiente y muchachos esto no es parte del del RCM va en una línea paralela por ejemplo acá usted tiene el RCM RCM usted tiene que hacer primero la función principal luego usted va a buscar las fallas funcionales después usted va a buscar los modos de falla después va a buscar los efectos de falla luego va a buscar las consecuencias de falla y usted va a decir hasta que al final voy a tener una voy a subir un poquito para que me dé espacio después de todo esto usted va a tener una actividad una tarea una tarea de mantenimiento que la va a desarrollar y describir en cambio el ACR que es el análisis causa-rein toma este modo de fallo y dice mira voy a trabajar de manera paralela buscando la causa raíz física luego la causa raíz humana y la causa raíz latente la causa raíz física por ejemplo es lo que nosotros podemos observar lo que nosotros podemos sentir la causa de una falla ojo sigo hablando de la falla la causa raíz humana apunta a verificar qué es lo que hicieron los trabajadores para que esta falla se diera un mal apriete una mala lubricación y la causa raíz latente apunta a la organización que está desarrollando la organización para que esto se siga repitiendo y ahí en la causa raíz latente pueden salir diversas diversos problemas diversas causas orígenes como que los trabajadores no tienen las herramientas ya las herramientas para desarrollar cierta actividad o la herramienta no está calibrada o el personal no tiene la capacitación o el equipo se encuentra ya sin pautas de seguridad o las actividades de mantenimiento están desactualizadas o el equipo no tiene planes de mantenimiento esto se resuelve con algunas técnicas de análisis causa raíz análisis causa raíz los acer existen por ejemplo los árboles de fallo existen los cinco por qué y chicago varias técnicas de análisis causa raíz pero siempre 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 te va a entregar la opción de ver cómo está tu proceso tu organización y qué le está faltando aquí no te va a decir mira ya que los planes de mantenimiento están desactualizados yo te voy a ayudar a que lo actualice y te voy a entregar una metodología para que hagas ese plan de mantenimiento no el ACR no es una metodología para hacer planes de mantenimiento te puede decir que necesitas planes de mantenimiento que es otra cosa pero también te puede decir que tienes que cambiar de proveedor también te puede decir que tus planes de mantenimiento están desactualizados te puede decir que la herramienta todo lo que te dije delante te lo va a indicar un ACR pero no te va a generar un procedimiento para desarrollar un plan de mantenimiento y menos actividad de mantenimiento esto lo hacemos solamente para tratar de ir eliminando algún modo de fallo que se pueda ir generando a partir de la organización o sea aquí va a tomar fuerza que necesitamos hacer un plan de mantenimiento actualizado o sea con el ACR nos va a decir oye la respuesta a eso es que tú sigas generando este este programa que estás implementando de mantenimiento centrado en la confiabilidad cuando se listan los modos de fallo nosotros vamos a tener una lista de varios modos de fallo no debe tratarse de listar todos y cada uno de ellos ignorando la probabilidad de ocurrir lo que hablaba es importante que nosotros por cada modo de fallo mira aquí está el fallo 4A o sea que está asociado es el cuarto modo de fallo que nosotros encontramos de una falla total está el 2B que es el segundo modo de fallo que encontramos de una falla parcial porque habíamos dicho que todas las A la íbamos a asignar como una falla total y todas las B C eran parciales entonces una vez que nosotros la jerarquizamos con la severidad la ocurrencia a lo mejor a la pregunta de Solange aquí cometimos un error y y dijimos mira ese modo de fallo que nos dijo mi colega en otra faena era una severidad bastante alta una severidad bastante alta pero no sé por qué le puse un 7 en mi equipo en mi faena nunca se ha dado esa falla o sea en la otra faena sí pero el contexto operacional distinto y muchas veces uno pierde la lógica del contexto operacional propio piensa que lo que ocurre en la faena es lo mismo que ocurre en la faena es totalmente diferente entonces aquí a lo mejor no era un 7 pero no sé ese modo de fallo llevo 4 años con el equipo y no he tenido nunca ese modo de fallo no sé obviamente dejaremos ahí un 1 y ahí cambia totalmente ese numerito nos quedaría ahí 40 y pasaría a ser más bajo este modo de fallo y por lo mismo nos preocupamos de los que nos dan más alto su modo de fallo su criticidad su RPN y a eso nos preocupamos en primera instancia de desarrollar actividad de mantenimiento recuerde que usted va a tener una lista grande y por ende no se puede preocupar de todo es casi imposible sobre todo en un trabajo de título en su en su labor profesional laboral va a tener el tiempo y va a tener la necesidad de empezar a trabajar de uno a uno obviamente le va a dar prioridad a los maltos después que le dé prioridad a los maltos que eran tres usted va a generar actividades de mantenimiento probablemente esa actividad de mantenimiento las va a poder subir al software que tiene la empresa y se van a empezar a ejecutar esta actividad de mantenimiento y eso va a pasar probablemente tres meses cuatro meses y luego va a seguir trabajando con la cuarta la quinta la sexta el séptimo modo del fallo y así va a ir subiendo poco a poco pero no piense que las va a subir todas de una además va a tener que convencer a mucha gente para que su propuesta de nuevo plan de mantenimiento sea efectiva y se pueda implementar no todos te van a acceder a la primera entonces como habíamos indicado los efectos apuntan a qué pasa cuando se activa un modo de falla ¿ya? si si lo que ocurre ¿ya? si lo que ocurre es que cuando se activa un modo de falla si lo que ocurre cuando se activa un modo de falla es una vibración o un alza de temperatura o un ruido ¿ya? excesivo ¿ya? o una fuga ¿ya? cada uno de estos ¿ya? va a ser entonces un efecto de el modo de falla entonces los efectos de la falla describen qué pasa cuando ocurre un modo de falla y eso damos respuesta a la pregunta número 4 de la recena ahí está el efecto da respuesta a la pregunta 4 ¿qué ocurre cuando sucede una falla? la información es vital para el desarrollo y evaluación de una falla deben describir lo que pasa o pasaría tal como lo indicaba Solange ese modo de fallo todavía no ocurre pero nosotros nos vamos a oponer en el caso de que ocurriese ¿ya? por lo mismo uno describe lo que pasa y lo que pasaría porque si yo describo lo que pasaría cuando llegue en algún momento en dos años más ya yo llevo cuatro años con el equipo en dos años más nosotros nos damos cuenta que ahí empezó una vibración extraña acompañado con un ritmo oído el equipo empezó a sonar de manera muy muy extraña como tenemos toda esta planificación nosotros ya sabemos qué podría haber ocasionado ¿ya? qué puede ser este modo de fallo que nosotros le asignamos un efecto obviamente nosotros esperamos de que nunca ocurra esa falla ese modo de fallo porque nosotros como fuimos capaces de prever ese modo de fallo nosotros le empezamos a generar actividades de mantenimiento preventiva para que nunca ocurriese pero te podría dar de que ocurra entonces uno tiene que estar preparado frente a esa ocurrencia ¿ya? debe describir lo que pasa o pasaría cuando la organización no realiza una actividad de prevención o detección de una falla ¿ya? ese es el efecto ¿ya? también la descripción entonces por ejemplo acá dice modo de fallo 1A es evidente o no evidente si es evidente desarrollamos una descripción ¿ya? dice la fractura de un diente de granaje provoca un efecto de obstrucción de los demás de granaje debido a fragmentos de metal el síntoma ruido excesivo detención de manera inmediata del componente detección no no detención detección como lo detecto con ruidos anormales del sistema en cambio el 2A es la fractura de árboles igual es la detección ¿ya? aquí hay una vibración anormal del reductor ¿ya? con sus síntomas y todo con su descripción también ¿ya? entonces nosotros nos vamos a preocupar de ver cómo podría afectar tanto al equipo ¿ya? tanto si estamos pensando en un componente cómo va a afectarse ese propio componente un modo de fallo si afectaría el subsistema si afectaría el equipo ¿ya? y si podría afectar el proceso productivo quizá un modo de fallo me podría detener el proceso productivo es una cadena ¿ya? si se detiene ese subsistema se detiene el equipo y si se detiene el equipo se detiene el proceso productivo para la determinación del efecto debes ser apoyado por las siguientes preguntas esto te va a ayudar mucho para describir el efecto ir encontrando esta esta respuesta a las preguntas si es evidenciable si es si es si es si es si afecta déjese pasar allá si es evidenciable a al a lo operario ¿ya? cuando nosotros preguntamos si es evidenciable estamos preguntando si el operario en condiciones normales es capaz de detectar ¿ya? ese efecto ¿ya? a lo mejor usted me dice profe es imposible el el operador está en una cabina con audífono y él opera la pala entonces si hay un ruido extraño de esa correa no lo va a escuchar nunca tiene toda la razón entonces no es evidente ¿ya? ahora usted me dice no profe es que la empresa ha puesto algunos sensores entonces si hay que ocurre eso de inmediato en su pantalla le aparecen ahí eh la información eso es que la falla es evidenciable ¿no? entonces para poder eh describir mejor el efecto uno podría hacerse esta siguiente pregunta ¿cuál es la evidencia de la generación de la falla? fuga ¿no? como les dije ruido ¿cuál es el síntoma del modo de fallo? ¿la falla puede generar una amenaza para la seguridad de los trabajadores o instalaciones? ¿la falla puede generar una amenaza para el medio ambiente? ¿cuáles son los daños físicos que pueda ocasionar esta falla en el propio activo? ¿ah? ¿qué se debe hacer para restaurar la función principal del sistema? ¿tiempo de reparación? ¿qué tengo que hacer para desarrollar una reparación de este modo de fallo? todo eso cae en el efecto ¿y por qué cae en el efecto? porque después tengo que también asumir la consecuencia y la consecuencia cuando veamos la consecuencia ¿no? se habla de la seguridad medio ambiente e impacto en la operación pero llevado ¿ya? a dinero ¿no? nosotros tenemos que ver si esa consecuencia es tan alta significa que es un riesgo tan alto que me puede costar mucho dinero ¿no? por ende la consecuencia ya apunta al costo que puedo tener acá ¿no? y cuando hablo del costo puede ser de que se me lesione un trabajador y el efecto de la de un de un trabajador ¿ya? con lesionado fallecido en un proceso ¿ya? tal como que se haya parado el proceso productivo ¿ya? muchas veces una reparación reparación ¿ya? me cuesta quinientos mil pesos eh puse un punto antes me cuesta quinientos mil pesos ¿ya? y esa reparación tiene un tiempo ¿ya? tiene un tiempo de cuatro horas y esto no solo le vamos a llamar que es un gasto directo ¿no? en cambio el gasto el gasto indirecto solo le vamos a llamar a la destrucción destrucción del negocio y es el dinero ¿ya? que voy a dejar de ganar por estar detenido esas cuatro horas si usted me dice profe que el equipo si falla eh tengo otro en stand-by por el puse la destrucción del negocio es cero mínima pero si es que es un equipo que está en un proceso productivo en un en una condición de de en serie ¿ya? esa 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 destrucción del negocio me va a decir mira las cuatro horas que tuvo detenido ¿ya? no generó en el proceso productivo se detuvo en el proceso productivo nosotros tenemos evidenciado que una hora de producción genera ingresos por venta ¿ya? de dos millones de pesos ahora aquí de dos millones de pesos si usted estuvo cuatro horas detenido bueno la destrucción del negocio ¿ya? fue ocho millones de pesos entonces en sí la reparación no es costosa pero el tiempo que estuvo detenido sí que es costoso siendo que su equipo usted de manera planificada ¿ya? lo detiene cada doscientas cincuenta horas ¿ya? por una por una garantía porque tomó la decisión de que esa cada doscientas cincuenta horas nos va a detener para hacer cambios de aceite lo que fuese y y ese y esas doscientas cincuenta horas que lo detiene cada doscientas cincuenta horas la tarea de mantenimiento preventivo dura tres horas entonces ahora usted se pregunta mire como yo no quiero que se vuelva a dar más esta falla ¿por qué no voy cambiando el componente que me generó estas quinienta mil pesos de costo pero más más que esos quinientos mil pesos de costo fueron esos ocho millones de pesos que estuvo detenido el equipo y si yo ya tengo detenido el equipo acá cada doscientos cincuenta horas bueno cambio y obviamente ese costo ¿ya? de mantenimiento preventivo ya no van a ser ya no van a ser esos quinientos mil pesos probablemente le va a salir trescientos mil pesos entonces es válido hacer esta tarea acá para que esta falla que esta falla que ocurrió y que yo tuve que repararla ¿ya? que me salió ocho millones y medio finalmente mejor lo dejo claramente acá pero puede ser todo lo contrario puede ser que usted me diga profe que el mantenimiento preventivo ¿ya? de esta tarea que de este componente que usted me dice ¿ya? no se hace un mantenimiento preventivo dura cuatro horas ¿ya? dura cuatro horas y es más esta falla profe pasa cada tres años entonces yo empiezo a llevar esto a una cuadrita a un cuadrito de costo y de beneficio para saber si es válido o no tomar esta decisión de hacer este mantenimiento porque a lo mejor nos preparamos para que cuando ocurra esta falla no me demore cuatro horas ¿ya? sino que me demore dos horas y no estaba la solución en hacer un mantenimiento preventivo sino que estaba la solución en hacer un mantenimiento correctivo planificado ¿ya? y mejorar esa planificación de ese mantenimiento correctivo entonces no por por llegar y pensar que todo es mantenimiento preventivo también yo puedo cometer un error en lo que voy a hacer lo que va a ser mi gestión porque mi gestión se va a ver hoy aquí decidiste hacer mantenimiento preventivo y el presupuesto que te di el año dos mil diecinueve era de veinticinco millones y el año dos mil veinte me gastaste veinticinco millones había dicho ya me gastaste veinticinco millones o sea subiste veinte millones más y la disponibilidad del equipo quedó igual ¿cuál fue lo que ganamos? ¿dónde estuvo esa ganancia? entonces por lo mismo cuando uno toma decisiones de decir no esto tiene que ser preventivo tiene que estar bajo una lógica de lo que voy a ganar de cuál va a ser mi beneficio si no no es válido para nada ¿no? uno podría decir profe que en el en el noventa y cinco por ciento de las veces es más factible el mantenimiento preventivo quizá bajo ¿quién te da ese noventa y cinco por ciento? no, es lo que yo he calculado calcula mejor esa actividad que tú estás desarrollando no te dejes llevar ¿ya? por lo que te pueden decir tus compañeros de la faena B de la faena C porque es otro contexto operacional es totalmente diferente lo que tú tienes en esta planta que lo que tienes allá yo les dije en algún momento que leyeran que no no se los dije cuál es era un libro que se llama Mate a sus vacas sagradas ¿no? y ahí hay mucho ejemplo pero me lo había sacado mi hija pero me lo rayó si pero este es este es el libro que les comentaba ¿ya? este libro se llama Mate a sus vacas sagradas me lo compré como hace cuatro o cinco años atrás y habla de da ejemplos de diferentes empresas organizaciones en donde se piensa que por son varios ejemplos obviamente por ejemplo el prestigio ejemplos de de hacer lo que el éxito que ocurrió en algún lado repetirlo en otros países o o llevar a un a un gerente general ¿no? de del sector X a llevarlo al sector Y y se ve que eso genera fracasos muchas veces es más es un libro de fracaso tal como dicen los autores los fracasos son los que más permiten crecer y aprender entonces es un excelente libro para ver que en algunas faenas lo que es exitoso y las actividades que son exitosas en una faena no tienen por qué ser exitosos en la faena X ¿no? porque son otras situaciones es otro contexto operacional ¿no? entonces asociado a lo que hablábamos anteriormente a las preguntas están ¿cuál es la evidencia por ejemplo? ¿no? evidencia describir la evidencia para facilitar el análisis de una faena es indispensable la evidencia para el operador es la pérdida de una función ¿no? la evidencia física pueden ser ruido humo fugas ¿no? olores extraños olor a quemado por ejemplo es claramente una evidencia que me va a ayudar a detectar este modo de fallo porque claramente es este efecto de la falla temperatura o alarma hoy en día como les dije en el panel van a aparecer alguna información ¿no? el operador a lo mejor ni va a sentir ¿no? que ese modo de fallo se activó pero lo que sí va a apreciar ¿no? sí va a apreciar es una alarma una puede ser una alarma sonora ¿ya? acá una pequeña alarmita en el panel de control ¿ya? que le va a avisar de que el equipo tiene una falla ¿no? ¿por qué? porque ha ido disminuyendo ¿ya? el el estándar de desempeño de eso ¿no? por otra parte la seguridad situación que presenta una amenaza directa para la seguridad de los trabajadores de instalaciones situaciones como caídas de objetos destrucción explosiones tallidos colapso de estructura entre otros uno en el efecto lo indica y después la consecuencia uno lo puede evaluar económicamente el medio ambiente ¿no? el medio ambiente voy a hacer esto el medio ambiente situación que presenta una amenaza directa del medio ambiente situaciones como explosiones escape de productos contaminación de napa ahí hay una una fotógrafa un video ¿ya? de una de un derrame se fracturó aquí una tubería y y está cayendo todo ese lodo ¿no? que tiene alta concentración de elementos químicos dañinos a la a la agricultura ¿no? a las personas ¿no? y está cayendo directamente en el río que va directamente a toda esa comunidad aledaña ¿no? entonces por no generar un proceso continuo de inspección de cañería ¿no? si hoy en día está la tecnología para ir inspeccionando cañerías pero ellos dirán oye pero esto es súper costoso ya y el costo que le generaste a la familia agua abajo y que finalmente y con justa razón ¿ya? la la comunidad se levantó y no aguantó más fue a tomarse la entrada de la empresa no permitiendo el ingreso de camiones de combustible ¿no? ya apiedrando todo lo que pillaban ¿no? y y obviamente generando un proceso de inseguridad para los trabajadores propios de la empresa eh detenir teniendo que detener muchas de las operaciones ese costo ¿no? por por no haber gastado ¿no? en 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 monitoreo constante de de estos elementos que son críticos porque tienen una un alto efecto ¿no? y una alta consecuencia ¿no? para la comunidad aledaña eh fue una decisión obviamente gente que que no fue la más eh inteligente en su momento el no preocuparse de estos sistemas y además que también estos sistemas tienen eh vida útil pero muchas veces eh dejan que fallen nomás entonces ahí se tomó una determinación no adecuada porque dentro de su dentro de su flujo de caja ¿ya? no analizaron esta falla que generaba un riesgo y ese riesgo generaba un gasto económico y ahí tienen cuatro cuatro días dos semanas con eh eh con enfrentamiento a la entrada de de esta de esta planta teniendo lamentablemente con con eh temáticas de 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 violencia de una y de otra parte entonces eh por una pequeña el gasto que hubiese sido adecuado haberlo desarrollado los efectos en la producción debe contemplar de forma clara la descripción de los efectos operacionales y no operacionales ¿no? eh tiempos de detención del activo o el sistema calidad del producto o servicio del cliente y los costos asociados directo e indirecto el ejemplo que le hice recién ¿no? el ejemplo que le hice recién apuntaba oye mira eh los costos directos de la reparación son 500 mil pesos pero el equipo está detenido cuatro horas tú calculaste eso esas cuatro horas de detención no me quedé solamente con los costos de reparación vale hecho es como decir también mira esta falla te provoca esta falta de calidad pero el equipo se detiene el proceso se detiene ¿no? o sea voy a seguir produciendo igual ¿sí? entonces no nos preocupemos si de total ya pero cuando te lleguen los productos rechazados tú vas a tener que tomarlo y reprocesarlo y en algunas condiciones lo vas a tener que botar a la basura porque ya no pueden ya no sirve más el reproceso para ese producto que tú vendes ¿no? y por no preocuparte de que esa falla te estaba generando una calidad inadecuada ¿ya? a la a la pieza al producto que tú estabas vendiendo el ejemplo que les comentaba adelante de esta de esta mordaza que tomaba la pieza ¿ya? si no nos preocupamos de eso van a salir piezas con esos defectos y el cliente nos va a decir oye hasta aquí yo sigo con con su empresa porque me voy a buscar otro proveedor es más devuélveme el dinero porque si no te hago una demanda porque este producto no te lo voy a aceptar es más no te lo rechaza antes de de que te pague la factura porque él te va a pagar a los 30 días que reciba esto entonces eh si sabes qué toma ahí están tus productos no me sirve ahora la consecuencia más de alguna ocasión tiende a confundirse tiende a ser difícil de de comprender pero a grandes rasgos lleve esto a dinero ¿cuánto me va a contar? ¿ya? la consecuencia la consecuencia va a dar respuesta a la pregunta número 5 que indica cómo impacta cada falla a diferencia del efecto de una falla que hace hincapié en lo que sucede cuando ocurre un modo de fallo la consecuencia describe lo importante o cuánto afecta ese modo de falla por ende comprendiendo el nivel de consecuencia de una falla se podrán tomar decisiones específicas para ese modo de falla si la consecuencia de un modo de falla no es alto porque no me afecta la seguridad ni de los trabajadores ni de las instalaciones ni del medio ambiente ni el proceso productivo a lo mejor no vale la pena preocuparnos de una tarea preventiva para ese modo de falla y como les dije no significa que no hagamos nada significa que vamos a tomar la determinación de que vamos a esperar que ese modo de fallo se active ¿ya? o sea que falle el equipo y ahí reparamos pero no voy a reparar llegando y estando ahí con las manos en los bolsillos pensando ¿qué voy a hacer? yo me voy a preparar porque voy a generar una planificación ¿ya? de esa actividad la voy a planificar para saber cómo actuar frente a esa falla y por ende para tomar las decisiones tengo que conocer entonces si mi consecuencia de la falla es alta yo voy a generar una acción proactiva si la consecuencia baja voy a tomar la determinación de una reparación y tal como indiqué en algún momento RCM habla de que tenemos que hacer un análisis técnico y ahí ellos se llaman técnicamente factible y un análisis económico y el RCM habla de si merece la pena ¿ya? por ende para tomar esta determinación tengo que hacer un análisis de lo técnico y de lo económico ¿ya? y lo económico sale de este análisis de la consecuencia ¿ya? ¿qué tanto es el riesgo para mi empresa de que yo contamine antiguamente si se contaminaba ¿ya? mucha empresa iban a la comunidad aledaña le regalaban un par de elementos electrónicos que se vivió por mucho tiempo de esa forma ¿ya? un televisor un refrigerador y hacían esas prácticas ¿ya? pero hoy en día no no se va a permitir ¿ya? ese ese trabajo ¿ya? que lamentablemente se dio por tanto tiempo ¿ya? entonces ahora sí que hay una preocupación más de medio ambiente para obviamente no afectar a nuestro vecino una tarea proactiva ¿ya? merece la pena si reduce las consecuencias del modo de fallo asociado a un grado tal que justifique los costos directos e indirectos de hacerlo ¿ya? como les dije si un modo de fallo se va a activar yo tengo que decir a ver voy a hacer una tarea de sustitución cíclica preventiva ¿cuánto me va a costar esta actividad? profe le sale trescientos mil pesos hacer esta tarea ya perfecto y nos quedamos ahí y nos preguntamos ¿cuánto tiempo me va a a llevar esta este cambio ¿ya? a lo mejor alguien me dice profe pero esa tarea ojo que le va a demorar cinco horas cinco horas tenemos lista esta tarea y esta tarea usted la quiere hacer cada doscientos cincuenta horas o sea cada doscientos cincuenta horas voy a tener que detener el equipo hacer este cambio creo que tomé una mala determinación porque me fijé solamente de los costos directos no me fijé de los costos indirectos pero ahí alguien me dice profe pero ojo ya está bien que sean las cinco horas y usted no quiere hacer el cambio pero si llega a afectar si este modo de fallo llega a generarse recuerde que un modo de fallo es una falla latente si se llega a generar usted podría tener un un posible una posible explosión ¿ya? o un viejito se le podría le explotar o podría afectar el río la napa subterránea etcétera entonces ahí toma otra envergadura y quiere decir no sabes que esas cinco horas y cada 250 horas tomémoslo porque es necesario es necesario hacer esta actividad de mantenimiento pero eso hay que ir evaluando ¿ya? técnicamente es factible si es posible encontrar una tarea o actividad físicamente posible y que reduzca las condiciones del modo de fallo ¿ya? eso es cuando hablamos de la parte técnica ¿ya? entonces buscamos la posibilidad de encontrar esa tarea o actividad ¿no? muchas veces quisiéramos hacer una tarea proactiva pero factible no lo es ¿no? eh no sé una una un un PLC una tarjeta electrónica que tienen hoy en día los equipos ¿ya? hasta los grandes equipos mecánicos está llena de tarjeta electrónica y hacer y hacer un un estudio para ver en qué momento va a fallar esa tarjeta electrónica no no va a ser factible porque ni la misma empresa ¿ya? ha generado eso son fallas ¿ya? que que no tienen una un desgaste algo que te indique que dan posibilidad de fallo ¿ya? y eso acuérdese muy bien de los gráficos que vimos en algún momento de la distribución de vida yo en algún momento le dije mira esta es la distribución de la curva de la ballera pero también tenía otras que eran así más 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 horizontal que eran así ¿ya? que no avisaban ¿ya? no avisan cuando puede fallar falla solamente entonces técnicamente no existe esa posibilidad de encontrar una tarea para determinar cuando va a fallar por ende ahí me conviene no pensar en una tarea proactiva pero tener sí redundado estas tarjetas si falla esta tarjeta electrónicamente de inmediato que active la otra o la otra o la otra y yo por mientras voy y la cambio eso significa que yo dejo fallar una pero tan redondada tan en paralelo por ende otra va a actuar y eso en en equipo en componente etcétera y también cuando analizamos una tarea proactiva es que si merece la pena en caso de que sea positivo la posibilidad de tarea debemos analizar si la reducción de la consecuencia justifica el costo directo de dicha actividad pero no solamente insisto no solamente el costo directo porque muchas veces uno se queda con eso y aquí escondido está el costo indirecto y está escondido también cuando hacemos los análisis cuando empezamos a realizar los análisis también se nos va olvidando muchas veces el costo indirecto y solamente nos quedamos con este costo directo así que ahí siempre atención a por ejemplo a multa nosotros no hemos hablado de multa pero un modo de fallo que se active me puede generar una multa del estado que me diga a mí no esté contento una multa del mandante nosotros habíamos firmado un contrato ahí y falló mi equipo y el mandante le decía ya aquí me va a tener que pagar esto porque usted estuvo detenido más de tres horas o más de seis horas o la disponibilidad bajó por ende había me acordado que usted me tenía que mantener una disponibilidad del 92% y este mes debido a toda esa falla bajó al 90 así que recuerde que por cada punto porcentual usted me tenía que cubrir con X dinero según la multa y que estaba acá en el contrato el RCM nace también de de todo lo que eran estas fallas ocultas estas fallas que que están ahí latentes pero en condiciones normales yo no las puedo determinar no las puedo encontrar no las puedo ver no se evidencia en condiciones normales solamente se evidencia cuando las condiciones son anormales entonces para eso primero tengo que ver su función porque hay funciones que son evidentes como la bomba que tiene que transportar del punto A al punto B a tanta caudal pero voy a tener funciones que también son ocultas de un componente de un equipo por ejemplo la función de un de una válvula de seguridad es es eliminar la presión o mitigar la presión de una caldera ya cuando la caldera llega a tanta a tantos bar ya ya termino 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 esta consecuencia esta falla oculta y nos vamos a un break gracias por recordar entonces tenemos estas funciones ocultas y cuando estas funciones ocultas normalmente se dan cuando las condiciones son anormales profe todavía no entiendo piénselo un sistema contra incendio ¿ya? su función en el día a día está asociado a que tiene que activarse en caso de que haya un incendio pero el incendio no se da todos los días no es algo normal que haya incendio ¿ya? una alarma contra humo una alarma de humo ¿ya? no se va a activar todos los días se va a activar cuando las condiciones sean anormales por ende cuando haya humo ¿ya? y aquí en oficina no va a haber humo porque no se trabaja con humo ¿ya? entonces son funciones ocultas y por lo mismo su falla van a ser ocultas entonces tenemos una planta con un bulldozer único todos sabemos si ese equipo está operativo o no la función es evidente es aquella que cuando ocurra una falla funcional será evidente por si son a los demás operadores cambio en la planta tengo un bulldozer en servicio y un bulldozer en reserva la función oculta es cuando la falla no será evidente a los operadores está requeriendo un manejo especial profe no lo entiendo este bulldozer usted lo maneja todos los días y en caso de que este falle o en caso de que hay que hacerle un mantenimiento preventivo nosotros sacamos el que está en reserva no hemos hecho un mantenimiento preventivo hace tres semanas no ha fallado hace más de cuatro semanas este equipo falló en día de hoy fui a buscar mi bulldozer en reserva y no estaba operativo ¿por qué? porque tuvo una falla dentro de este periodo que puede ser la degradación del aceite se agripó algún algún elemento ¿ya? y no lo supe hasta que la necesitaba entonces ¿qué nos dicen acá? oye aquí hay que estar probando este equipo ¿ya? con alguna tarea de 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 ir tareas operativas ¿ya? vamos a estar desarrollando cada una semana a alguien vaya a darle partida muévalo ya unos 200 metros para allá para acá ¿ya? mueva la hoja el ríper ¿ya? vea que estén funcionando y después lo vuelva a dejar en la ubicación que le corresponde pero no espere no utilizarlo ¿ya? y cuando realmente lo necesitemos ¿ya? no esté operativo que eso pasa muchas 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 veces ¿ya? muchachos entonces para eso tenemos que generar pruebas operativas no solamente para este bulldozer para eh válvulas de seguridad sistema contra incendio obviamente si tengo sistema contra incendio yo no voy a ir a poner un una velita debajo del sensor y esperar que los sortidores dejen todo el edificio con agua sino que obviamente se hace se tiene que hacer de diferente manera obviamente se se ve si se activa voy y cierro la válvula de agua y veo si se activa nomás los los sensores ¿no? ahí hay hay obviamente un un cuidado para no no vayamos ahí volvemos a grabar entonces las eh las consecuencias también se pueden categorizar ¿no? eh y al categorizarla al categorizarla eh tenemos cuatro ¿ya? cuatro grandes eh categorizaciones que lo vamos a ver también cuando vayamos desarrollando eh la hoja de decisión ¿ya? tenemos en estas categorías ¿ya? la consecuencia asociada a la seguridad y al medio ambiente ¿ya? en en el en la hoja de decisión son como que estuviesen las dos juntas en en la misma línea y por el otro lado están las operacionales y no operacionales ¿ya? siempre en los procesos de el RCM con la hoja de decisión se parte consultando si esa si ese modo de fallo es evidente o no es evidente ¿ya? o lo mismo en los efectos yo les ponía el ejemplo ahí que en los efectos yo indicaba si era evidente o no evidente ¿ya? si era evidente o no evidente eh una vez que tomemos esa demos esa respuesta de que si es evidente o no vamos a hacer una pregunta asociado a la seguridad y medio ambiente tal como lo hemos hablado anteriormente alguna falla algún modo de fallo que pueda ocasionar alguna lesión muerte eh alguna infracción a las leyes decretos ¿ya? por otro lado consecuencias operacionales modo de fallo que afecta la producción o la operación calidad del producto servicios costos operacionales costos de la reparación incremento de los costos operacionales ¿ya? como energía y y los no operacionales ¿ya? eh van a estar todo lo que no forma parte ni de la seguridad ni medio ambiente ni operación ¿ya? una de esta parte de las partes son los costos directos de la reparación ¿ya? también los costos administrativos asociados a ¿no? pero todo lo que no tenga que ver con la operación entonces en el en el en la hoja de decisión va a aparecer una N como tipo de falla ¿ya? ahí cuando trabajemos con esto aparece una H la H está asociado a que si es evidente o no es evidente y por lo mismo se le llama una falla oculta cuando vea H en la hoja de decisión usted va a decir ah es una falla oculta si aparece una S está asociada a la seguridad si aparece una E medio ambiente si aparece una O operacional y si aparece una N a una no operacional ahí cuando lleguemos allá les voy a ir explicando nuevamente todo esto ¿ya? para que así vaya aclarando esa parte ¿no? la falla oculta es un modo de fallo del cual no se tendrá evidencia de su síntoma para los operadores en caso de que esta ocurra de forma aislada ocurrió una falla en la válvula de seguridad por ende nadie se va a enterar hasta que sea necesario porque no va a dar aviso no es como un modo de fallo de que se cortó la manguera hidráulica o la manguera neumática algo va a entender que ocurrió el operador porque se va a dar cuenta que bajó la capacidad de carga porque bajó la rotación del 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 taladro ¿ya? neumático entonces los modos de fallo oculto ¿ya? son 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 complejos determinarlo encontrarlo ¿ya? en condiciones normales por ejemplo de ellos son los dispositivos de seguridad cuyas funciones son las de alterar disculpe de alertar condiciones anormales una alarma yo una sirena por ejemplo una baliza yo podría tener una falla en la baliza porque se quemaron las lucecitas las ampolletitas pero no me voy a dar cuenta ¿ya? si es que claramente en condiciones normales nunca se encienden estas balizas sino que solamente en condiciones anormales y era mi alarma y era mi alarma y y no nunca dio aviso por lo mismo en algunos en algunos sistemas se redundan tanto la las sistemas de seguridad no solamente se pone una baliza sino que tres balizas no solamente una eh eh un llamado atención ya como una alerta con esta luz sino que también con una alarma sonora ¿no? ponemos dos bocinas ¿no? entonces estos dispositivos tienen la función de alertar las condiciones anormales de tener el activo físico ¿no? o sea hay hay sistemas hay componentes que cuando se activan ellos detienen el equipo de inmediato para no dañar ¿no? hoy en día los automóviles por ejemplo vienen con mucha de esa capacidad para 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 bloquear el equipo en caso de que no tengan los no estén conectados o no haya un problema en los frenos si hay un problema en los frenos los automóviles no van a partir ¿ah? los automóviles modernos obviamente ¿no? y y para sacar ese ese problema no solamente voy a tener que reparar el freno sino que tengo que ir con un escáner a al computador del automóvil para eliminarle esa falla una vez que haya arreglado ¿ah? y obviamente los computadores me quedan todos los registros de 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 esta falla aliviar condiciones anormales que prosiguen después de una falla funcional y revienen que se genere condiciones que puedan afectar el medio ambiente o la seguridad John Murray decía el objetivo de un programa de mantenimiento él él llamaba al plan de mantenimiento el programa de mantenimiento ¿ok? ojo que usted va a escuchar mucho de los profesores no eso no se llama programa de mantenimiento es un plan de mantenimiento que un plan de mantenimiento entrega planificación programación todo el contexto de hacer actividades de mantenimiento ¿ah? las tareas de mantenimiento forman parte del plan de mantenimiento pero en la industria aeronáutica por ejemplo no se le llama plan de mantenimiento se le llama programa de mantenimiento y como este RCM nace mucho de esa misma sector el aeroespacial aeronáutico él lo llama como programas de mantenimiento estoy guiando un alumno de San Joaquín ¿ya? y él está haciendo un trabajo ahí en una empresa que presta servicio de mantenimiento aeronaves y jet privados y helicóptero ¿ah? y él dice profe que acá no se llaman planes de mantenimiento son programas tuvimos yo dije ah ya sí sí lo tengo claro entonces lo inscribimos como mejora en los programas de mantenimiento y estoy seguro que algún profesor me dice oye aquí es plan de mantenimiento no 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 porque en el sistema en el sector aeronáutico es el nombre que se utiliza el programa de mantenimiento ya después de esa esa aviso que él estaba indicando el objetivo de un programa de mantenimiento para una función oculta es prevenir la falla múltiple asociada normalmente cuando ocurre una falla oculta no es que falle solamente ese componente esa sirenita esa alarma esa válvula sino que me asocia más elementos y finalmente termina siendo una falla catastrófica por eso se le llama falla múltiple entonces el objetivo de este programa para una función oculta es prevenir la falla múltiple asociada o al menos reducir la probabilidad de que el esquema final del RCM es que usted una vez que tenga este este motor este componente este elemento usted asocia las diferentes funciones que podría tener el componente que eligió o el subsistema que eligió o el activo que eligió todo dentro de un contexto operacional usted va describiendo las funciones y por cada función principal usted va a asociar un fallo funcional a un fallo funcional B C D F Z el A normalmente nosotros lo asociamos a una falla total y todos los demás tal Z serían parciales ojo no se llenen de tantos modos de fallo disculpe disculpe no se viene tanto de falla funcional ahí sí disculpe porque se empieza a mezclar y se empieza a confundir muchas veces ustedes cuando empiezan a nombrar tantas fallas funcionales y poco a poco me doy cuenta que lo que están indicando como falla funcional es un modo de fallo entonces por cada componente debería tener un modo una falla funcional total ya lo más dos parciales normalmente es uno dependiendo la envergadura podrían ser tres cuatro fallas funcionales pero ya ya es mucho ya es mucho una falla funcional entonces nos va a entregar n modo de falla n ahí nosotros sí nos podemos poner a analizar a ver a revisar a llamar por teléfono a algunos colegas toda la investigación que uno va a desarrollar por cada modo de fallo generamos los efectos y por cada efecto sus consecuencias hoy en día muchos desarrollan esto en un propio en un único cuadro hablan del efecto consecuencia todo en uno da lo mismo son son metodologías lo importante que esté tanto su análisis asociado al efecto y su análisis asociado a la consecuencia y después de eso usted va generando las tareas apropiadas para el modo de fallo uno modo de fallo dos modo de fallo n podría darse que con una tarea apropiada que usted generó acá esa misma tarea le permita dar respuesta al modo de fallo cuatro o sea con uno resuelvo dos o tres modo de fallo sí se puede no hay problema podría pasar ahí no no se ahogue que cada una tiene mucho mejor que que economía más grande tengo una tarea y con esa tarea ya doy respuesta a dos o tres modos de fallo ojo que quizás no va a ser no va a ser eh que los modos que los modos fallos puedan ser resueltos solamente por una actividad de mantenimiento pueda resolver tres pero por último lo tratamos de ajustar de que su frecuencia que voy a hacer esa actividad sean eh múltiplo entre ellas no voy a poner tareas cada siete días y voy a poner tareas cada quince días profe voy a ser dejado en catorce así son múltiples y ahí puede cuando detenga el equipo ya lo asocia de inmediato ¿me he dado un segundo? está en juego así que vaya nomás a su actividad eh su vacunación su vacunación éxito y espero que quede en buenas condiciones después de la vacuna porque la Pfizer me dejó la anterior no había pasado nada pero la Pfizer así que se va a la cama de inmediato al regreso ya entonces como hablábamos anteriormente nosotros vamos a tener diferentes tareas tareas apropiadas y estas son las tareas apropiadas que apuntan a la prevención que era la pregunta número seis de prevenir una falla y la pregunta número siete ¿qué puedo hacer cuando ya no puedo generar una actividad para prevenir una falla? entonces recordan ahí estaba recordan la pregunta número seis ¿qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional? bueno esa la vamos a responder con tareas proactivas y la pregunta número siete ¿qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a esta falla? acciones a falta de acciones a falta de las tareas proactivas existen tres tipos de tareas están las de reacondicionamiento cíclico que las vamos a ir explicando sustitución cíclica y mantenimiento a condición ¿no? piense que la reacondicionación la reacondicionamiento cíclico y la sustitución cíclica están ligada a estas tareas preventivas el mantenimiento a condición es una tarea más predictiva pero ambas me permiten dar respuesta a la pregunta seis porque ambas me van a generar tareas para prevenir esas fallas funcionales ¿no? reacondicionamiento y sustitución cíclica más preventiva mantenimiento a condición más predictiva por otro lado tengo las acciones a falta de ¿no? ahí voy a tener búsqueda de falla ¿ya? rediseño y mantenimiento a la ruptura o sea voy a esperar que falle y reparo ¿no? entonces cuando yo ya no tengo acciones preventivas porque técnicamente no existe la posibilidad y y además económicamente es muy costosa o sea no vale la pena ¿no? ahí se generan estas actividades estas acciones ¿no? vamos a ir a determinar cada una de estas tareas las primeras tres van a ser acciones proactivas las próximas tres van a ser acciones a falta de entonces la primera de ellas es el reacondicionamiento cíclico que consiste en reacondicionar la capacidad de un elemento o componente antes o en el límite de edad definido antes o justo en ese periodo me lo puede haber dicho el fabricante o lo pude haber determinado yo después de muchos fallas que se fueron repitiendo con ese elemento el fabricante nunca me dijo que este elemento fallaba cada 580 horas aproximadamente entonces resolvimos de decir mira los 500 a las 500 horas de uso vamos a tomar este elemento y lo vamos a reacondicionar ¿y qué significa esa reacondición? ese reacondicionamiento es tomar ese componente independiente de su condición los voy a llevar prácticamente como un equipo como un componente nuevo ahí están por ejemplo los overhaul que se le hacen algunos componentes en alguno de alguno equipo el rectificado completo que se hace muchas veces al bloc de un motor el metalizado un eje mira ahí se ve un proceso de metalizado a un eje que siendo su característica cada no sé 5.000 horas se indica por el por el estudio que desarrollamos que es bueno sacar ese eje pasarle ahí por el torno y después completarlo con un metalizado y eso se hace cada 5.000 horas por otro lado también tengo un rectificado de un motor donde rectifico el bloc y esa tarea de rectificado es un reacondicionamiento ahora claramente cuando esté ahí yo puedo aprovechar de esa misma empaquetadura cambiarla para aquí voy a quedar con empaquetadura vieja lo que me sale no es nada esa tarea de cambiar empaquetadura sería una tarea de sustitución que estoy sustituyendo esa empaquetadura pero el nombre que tomaría esa actividad obviamente sería una tarea de recondicionamiento que es lo más complejo lo más costoso para que tengan esa noción que no involucra que yo haga una tarea de recondicionamiento y la lógica es solamente ir a hacer recondicionamiento pero esta bujía está defectuosa no, no, no porque en los planes obvio hay que actuar en ese momento de revisar las bujías ver el estado y cambiarlo o no o recondicionar una bujía también se puede limpiar dentro de ciertos límites permitidos además debe incluir acciones o tareas de inspección o cambios por frecuencia establecida en el plan de mantenimiento por otro lado tenemos las tareas esto es lo que yo les decía anteriormente si yo estoy haciendo una tarea yo puedo aprovechar si estoy diciendo que voy a hacer una tarea de recondicionamiento estoy en esto integro en mi procedimiento de reacondicionamiento las acciones de inspección insisto no puede ser que vamos a hacer una rectificación del motor o un metalizado y el metalizado no va a aprovechar de ver el estado ya de los rodamientos y en el rectificado no voy a ver el estado de los componentes ya que acompañan el motor bujía estado de 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 correa etcétera los resortes de las válvulas si es que tengo la posibilidad de revisar todo el cárter para que no nos seguimos y que es solamente una tarea el profe dijo que esto era recondicionamiento ya voy a hacer solamente recondicionamiento no usted cuando tenga que generar cuando tenga que generar la tarea el procedimiento usted agregue esa otra parte no 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 lo deje ahí agregue ya la la actividad de revisar de inspeccionar etcétera ahora ya que tenemos claro eso que tenemos claro eso voy a revisar las tareas de sustitución cíclica consiste en descartar un elemento o componente antes o en el límite de edad definida independiente de su condición o sea pasaron doscientas cincuenta horas tomo ese componente lo voto y pongo uno nuevo eso normalmente se asocia a un filtro por ejemplo yo un filtro no lo voy a tomar y lo voy a a hacerle un recondicionamiento para limpiar el filtro dejarlo como nuevo saldría obviamente mucho mucho más costoso la el reacondicionarlo que claramente sustituirlo entonces tal como indica en caso que sea más costoso el reacondicionamiento del componente valdrá la pena analizar la sustitución de este de este componente si alguien dice profe estábamos viendo la la manguera o sea no si también puede ser la manguera ya recondiciona la manguera hidráulica tiene sus complicaciones y o una correa algunas algunas correas técnicamente no no voy a tener y ahí aparece lo que indica lo que indicamos anteriormente tengo que ver si técnicamente factible y se merece la pena una correa de distribución técnicamente factible reacondicionarla no me va a dar ahí la sustituyo o o no sé pues poner ahí un un sistema que mida los los decibeles en caso de que la la manguera tenga un sonido extraño y cuando se cristalizan no no tiene lógica es muy difícil muy complejo o estar deteniendo el equipo para ir a hacer esa actividad de inspección de de la correa tengo que llegar hasta allá donde está el motor y y eso ya me demora dos horas y la actividad era media ahorita nomás que es para inspeccionar algo siempre mida los tiempos mida las condiciones ojo que también se puede dar que según el contexto operacional para algunos la misma tarea por ejemplo el el impulsor para algún contexto operacional va a ser sustitución para otro va a ser reacondicionamiento puede ser la misma tarea pero dependerá del nivel de análisis que nosotros podamos desarrollar del contexto operacional aquí voy acá si usted en una en un en un sistema de bombeo usted tiene una una bomba y se da cuenta de que su bomba está en este estado del impulsor usted lo va a sustituir lo va a sustituir no va no va a estar recondicionamiento porque ese recondicionamiento mínimo va a durar una semana pero si su sistema de bombeo no es una bomba sino que son cuatro bombas usted fácilmente podría decir mira voy a tomar esta impulsor el equipo se va a detener va a estar detenido por esta semana que dura el recondicionamiento a lo mejor no son una semana le va a dar urgencia y lo va a hacer en tres días tres días el equipo va a estar detenido porque está en un proceso de recondicionamiento pero la tarea es la misma usted lo lleva se recondiciona se trabaja ahí con la reparación de este impulsor y queda como nuevo en cambio el otro lo sustituimos no más pero eso depende del contexto operacional vigente en su empresa como le comenté tareas proactivas pero ahora las tareas a condición esta tarea consiste en chequear si hay fallas potenciales ¿qué estamos buscando ahí? estamos buscando estamos buscando ese modo de falla estoy buscando si el modo de fallo está a punto de activarse o no mediante después sigo leyendo esa parte aquí mediante instrumentación por ejemplo cámara térmica análisis de vibraciones entonces las tareas de condición consiste en chequear si hay fallas potenciales para que se puedan actuar para prevenir la falla funcional o evitar la consecuencia se debe definir una condición de falla potencial que comprende el intervalo PF se requiere del monitoreo de elementos críticos esta es la curva PF en donde en este punto su componente empieza a perder la resistencia a la falla cada vez que avanza en el tiempo su componente empieza a perder esa resistencia que tenía una falla el equipo todavía todavía sigue manteniendo su función principal ojo ahí aquí todavía sigue cumpliendo su función principal pero aquí ya empieza a verse ya afectada la producción aquí ya se vio afectada ya va con 50% aquí ya va en un 20% y aquí ya no ya se detuvo es más aquí pudo haberse generado hasta una falla catastrófica entonces acá 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 usted tiene un modo de fallo que está ahí latente esta falla potencial no ha generado una falla funcional todavía y usted va a decir mire yo dependiendo donde quiera identificar ese ese modo de fallo que se está activando si lo quiero identificar acá bueno me va a salir tanto dinero ahora si lo quiero identificar acá porque así utilizo mi componente hasta el máximo de su vida útil de aquí acá por ejemplo tengo dos mil horas de trabajo del equipo del componente o sea mi componente le voy a dar más vida va a estar trabajando durante dos mil horas más aquí a lo mejor llegó a vivir su componente ocho mil horas y a las ocho mil horas según el primer registro que usted hizo de vibraciones dice no hay que cambiar lo cambia pero a lo mejor si usted incorpora mayor tecnología para inspeccionar compra mejores elementos a lo mejor el espectro te va a decir mira se tiene que cambiar pero todavía tiene a lo menos tres mil horas más de uso te recomiendo ya que lo cambies en dos mil horas más no hay problema no te va a generar ninguna ninguna vaya a funcionar ahora el que te va a dar esa respuesta va a ser una empresa contratista o va a ser tu gente de monitoreo de condición que tú tienes que obviamente invertir en ello comprarle instrumentos cada vez de mejor calidad y eso tiene un costo cada vez más alto pero tu componente duró dos mil horas más o sea vas a ahorrar vas a ahorrar porque si no te hubiese durado un año nomás tu tu componente pero ahora te está durando un año y tres meses más entonces si yo saco el promedio en diez años yo en diez años hubiese tenido que hacer diez cambios si no hubiese hecho siempre a la ocho mil pero como lo estoy dando diez mil horas de uso en esos diez años ya tengo que hacer siete cambios solamente o sea me ahorré tres componentes que ojo si usted me dice que ese componente sale veinte mil pesos yo le digo que estamos haciendo esto no ni se evalúa esto no se evalúa pero si fuese ese el valor de los componentes ahí ahí sí estimados que vale la pena hacer todo este análisis ya y ojo si va a tener componentes que salen más caro que esto ya se recuerda el año pasado el semestre pasado hoy se olvidó el nombre creo que Rodrigo que nos decía el costo de un motor de tracción ya eran ochocientos mil dólares ya o sea a ese motor yo le voy a estar haciendo un monitoreo del estado del aceite constantemente porque el costo es muy grande si es que me llega a fallar esto y el monitoreo de aceite por muestra está como hace ocho años atrás seis años atrás estaba a diez dólares un frasquito y ahora hasta quince o a veinte hasta veinte se puede pagarse porque me va a cuidar el componente que es un componente que tiene un valor de ochocientos mil dólares o sea vale completamente la pena de menos segundo vale completamente la pena y cuando uno dice me merece la pena si merece la pena porque el ahorro es mucho mayor así que ahí sí que vale la pena invertir en esto si el componente insisto que estamos desarrollando sale veinte mil pesos un filtro por ejemplo un filtro ya más grande me va a costar ochenta ciento cincuenta mil pesos estoy hablando de camiones de alta de alta de alto tonelaje frente al valor del del mismo aceite que ahí no estoy hablando de los seis litros de aceite que tenemos en un automóvil porque en un automóvil lo mismo yo cuando cambio aceite estoy haciendo una sustitución sírmica pero para los camiones de alta tonelaje cambiar esa cantidad de aceite no me vale la pena no valdría la pena acciones a falta de teníamos las tres tipos de tareas que eran tareas proactivas para prevenir una falla ahora buscamos otras tres que son acciones a falta de esa es cuando ya no pude desarrollar ninguna tarea preventiva ni sustitución cíclica ni tareas de condición ni reacondicionamiento yo digo ya técnicamente no puedo hacerla y económicamente también no me es factible ¿ya? nosotros generamos ahí una acción a falta de las tareas las tareas cíclicas de búsqueda de falla que es la primera búsqueda de falla consiste en chequear una función oculta a intervalos regulares para ver si ha fallado lo que les decía ¿dónde se generan estas? en los equipos o los componentes en los subsistemas que guardan la temática de la seguridad de frenar un equipo ¿ya? de dar un aviso una alarma de apagar un incendio ¿ya? esos son los componentes que probablemente ¿ya? nuestra nuestro RCM nos va a decir oye a esta no le sirve hacer una sustitución cíclica ni recondicionamiento ni monitoreo sino que desarrollen tareas asociadas a la búsqueda de falla las tareas de búsqueda de falla se aplican con la finalidad de determinarse un activo componente o elemento sigue cumpliendo su función principal y a esa le llamamos acciones detectivas aplicable a las fallas ocultas ¿ya? ¿qué consideraciones tenemos que tener? chequear el sistema de protección completo ¿ya? chequearlo todo todo pero ojo insisto aquí tengo que ver algunos sistemas si se si dan o sea si aquí eh estuviese probando todo todos los días por ser extremo todos los días todos los días tendría todo esto blanco por la generación de de este sistema de extintores contra incendios no yo tengo que ir a ver eh con mucho cuidado y obviamente detener detener una valvulita y para que no salga este este polvo ¿ya? pero si se active una valvulita que que me diga ah aquí está dando la abertura solamente en ese momento lo lo debía haber sacado el extintor solamente quiero ver si se activa o no ¿ya? es como que si esto fuese agua en vez de este polvo ¿ya? es verificar si es que se activa pero obviamente yo voy a cortar la valvula del agua ¿ya? con suerte que salgan dos gotitas último pero tiene que ser un trabajo que yo no perturbe el trabajo de mi equipo propiamente tal ¿ya? eh y ojo esta tarea va de la mano con el equipo de prevención de riesgo del departamento de prevención de riesgo ¿ya? porque ellos nos van a ayudar hasta en el desarrollo cada cuánto tiempo cuál va a ser la frecuencia de esta actividad porque no lo puedo pensar que la voy a hacer todos los días pero tampoco lo puedo pensar que lo voy a hacer cada diez años ¿ya? ellos tienen matrices de riesgo etcétera que están asociadas también información estadística ¿ya? de de otras regiones de otro de de todo un contexto global ¿no? solamente de del comportamiento que ha tenido este equipo ¿ya? en nuestra empresa ¿ya? y ellos obviamente nos van a poder ayudar a identificar esa frecuencia de aquellas actividades ¿ya? las acciones a falta de entonces ya vimos el primero que era la búsqueda de falla la segunda es si la falla es evidente ya yo sé que está 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 este modo de falla ¿por qué? porque tengo ese ruido extraño ya salió ese olor ya 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 tengo esa fuga ¿ya? pero esa fuga de aire porque es un sistema neumático porque a la hora que es un aceite hidráulico ese aceite hidráulico cae al piso baja las capas a las napas subterráneas ¿ya? ahí yo tendría un problema de medio ambiente y aquí estoy diciendo sin embargo si la falla es evidente y no afecta la seguridad ni el medio ambiente ¿ya? se está fugando el aire de una manguera ¿ya? eh neumática no va a afectar ¿ya? o si es oculta ¿ya? y la falla múltiple recuerda que una falla oculta se activa y se puede llevar más componentes con ella en una falla más múltiple y más total y más catastrófica ¿ya? entonces aquí me está diciendo sin embargo si la falla es evidente y no afecta la seguridad ni el medio ambiente o si es oculta y la falla múltiple no afecta la seguridad ni el medio ambiente entonces la acción inicial a falta de es no realizar ningún mantenimiento programado pero ojo dice ningún mantenimiento programado no me dice ningún mantenimiento planificado tiene que estar planificado ¿ya? sí o sí tiene que estar planificado ¿ya? este esta actividad que vamos a desarrollar y planificado es que existe un procedimiento es que existe quién tiene que ir a hacer esta actividad o sea sabemos qué perfil cuál va a ser la dotación que va a tener que hacer esta actividad no vamos a decir que lo va a hacer tal persona pero sí tal cargo ¿ya? voy a tener que decir qué herramienta y repuesto tengo que llevar si es que ocurre esta falla ¿ya? eso es la planificación lo otro es la programación cuando la desarrollo quién va a ser el que va a hacer esa actividad ¿ya? en este tipo de acción dejaremos que el activo pierda su función principal ¿ya? o sea o sea podría ser que está está activo en vez de estar generando 200 litros por minuto vaya y genere 150 litros por minuto sí y lo voy a dejar ¿ya? porque voy a tener que evidenciar que bajó y ahí digo ya ahora voy a actuar con un mantenimiento correctivo ¿ya? en este tipo de acción dejaremos que el activo pierda su función principal o sea que se active la falla funcional asociado al ejemplo de la bomba que estamos viendo delante que había una sustitución cíclica ¿ya? o un recondicionamiento cíclico yo ahí voy a decir mira ya que tengo tres bombas voy a dejar que falle una ¿ya? voy a dejar que falle una total tengo dos de repuesto ¿ya? ahí estoy trabajando con una falla eh con ningún mantenimiento programado recordando que esta falla no me va a afectar la seguridad ni el medioambiente o que el costo de la falla sea menor que los beneficios operacionales y no operacionales ¿ya? como se detuvo como falló esa bomba tengo dos bombas más que cumplen su función ahí necesito una nomás para que el sistema siga funcionando y esa bomba no me va a afectar el medioambiente no va a afectar la seguridad de mis trabajadores no me va a afectar el proceso productivo porque va a activarse la otra bomba y va a estar funcionando así que eh mantenimiento correctivo y la última de todas estas acciones es la del rediseño ¿ya? dice incluye una modificación en la especificación de un componente una modificación en un en un componente de mi equipo ¿ya? me di cuenta que ese componente es el que más falla entonces voy a hacer una modificación de su estructura y de su tratamiento térmico ¿ya? a lo mejor hay un problema en el tratamiento térmico lo analizamos y nos damos cuenta que el fabricante no desarrolla bien este tratamiento térmico ¿ya? entonces voy a comprarme en otros en otro proveedor este este elemento ¿ya? o a lo mejor me doy cuenta que en el plano mecánico hay un defecto de diseño se hace el cambio ¿ya? pero no solamente es eso cuando desarrollamos también ¿ya? eh el el la sustitución de una máquina entera ¿ya? por una de otra marca o diferente estoy desarrollando un rediseño ya nos dimos cuenta que hicimos todo el análisis técnico y económico y nos damos cuenta que esta máquina que compramos ¿ya? por más que sigamos desarrollando muchas actividades preventivas correctivas predictivas el gasto económico es tan alto porque cuando se compró el equipo se tomó una mala determinación porque no 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 comprendieron de que el 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 menor costo el menor costo de de del de la inversión inicial compraron un equipo que era muy barato pero que traía mucha falla normalmente las empresas ven esa punta del iceberg que es solamente el valor comercial del equipo pero dejan afuera los costos de repuesto dejan afuera los costos de indisponibilidad y esta máquina hoy en día está más en taller que operando esta máquina hoy en día está más detenida que operando y si está detenida me está deteniendo el proceso o me está bajando un un porcentaje de mi proceso productivo que si yo lo analizo me doy cuenta que mensualmente o de manera semestral estoy perdiendo prácticamente el mismo valor que me costaría una máquina nueva entonces al desarrollar ese análisis digo no aquí voy a sustituir no el componente aquí está en que yo sustituyo la máquina entera ¿ah? y como última acción la del rediseño es cambiar de lugar la máquina ¿ya? muchas máquinas ¿ya? solamente por estar cerca de un lado donde hay una alta vibración ¿ya? eh se daña ¿ya? sus componentes internos ¿ya? entonces eso es un cambio ¿ya? de máquina que apunta al rediseño se debe considerar en primer lugar la opción de realizar tareas de mantenimiento y luego la opción de rediseño además el rediseño considera el entrenamiento como un método para prevenir un modo de falla ¿ya? el la la capacitación de los operadores y mantenedores también asocia al rediseño para que cualquier cambio de una máquina nueva no vayamos a tener el problema de que tenemos una máquina nueva y no la conozca nadie y lleve mucho tiempo en en darle la la máxima rendimiento al equipo hoja de decisión tipo de falla cuando aparezca la letra H vamos a hablar de una falla oculta ¿ya? tipo de falla si aparece la letra S ¿ya? va a estar asociada a una de seguridad tipo E medio ambiente tipo O operacional y la N la N es no operacional ¿ya? entonces yo me voy a mover acá voy a sacar voy a sacar el video porque así no tengo más espacio para ver este cuadro ¿ya? esta esta es el la hoja de decisión esta es la hoja de decisión el flujo grama que me ayuda a dar respuesta a la actividad que tengo que desarrollar como mejora entonces ¿dónde se inicia? siempre acá aquí va a ser nuestra primera pregunta como es una H estoy asociando entonces una pregunta tipo oculta entonces lo que estoy preguntando acá dice ¿será evidente a los operarios a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla antes de eso muchachos yo lo que traigo acá lo que tengo que traer es el modo de fallo que estábamos analizando por ejemplo la rotura de la manguera hidráulica el filtro obstruido la cristalización de una correa de distribución ¿verdad? ese modo de fallo es el que yo traigo acá y empiezo a preguntar de ese modo de fallo entonces ese modo de fallo yo pregunto ¿será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de fallo que estoy analizando actuando por sí solo en circunstancias normales si la pregunta es no o sea si la respuesta es no disculpe yo voy a trabajar siempre en una instancia de modo de fallo oculto porque de aquí hacia abajo si se da cuenta son puras H1 H2 H3 H4 H5 si la respuesta a la primera pregunta fuese sí pasamos entonces a una falla que no es oculta es evidente entonces ahora ya que es una pregunta evidente preguntamos por una hacemos una pregunta social a seguridad y se produce este modo de falla una pérdida de función u otros daños que pueda lesionar o matar a alguien y si la respuesta es sí paso de inmediato a una pregunta de seguridad S1 S2 S3 y S4 ahí está el S4 si la respuesta a mi pregunta de que no mataba a nadie o no mencionaba a nadie era negativa ahora pregunto por una pregunta asociada al medio ambiente produce este modo de falla una pérdida de función u otros daños que puedan infligir una norma o reglamento ambiental si la respuesta es sí vuelvo a usar el S1 S2 S3 S4 por ende nosotros en una planilla Excel que le voy a mostrar usted no va a ver ningún E1 E2 E3 E4 sino que va a ver S1 S2 S3 S4 pero independiente de eso el S1 puede ser tarea de seguridad medio ambiente el S2 puede ser estar asociado a una tarea de seguridad medio ambiente lo mismo con el S3 y el S4 ok ¿Pero es una consulta? La respuesta a la pregunta de medio ambiente fuese no nosotros pasamos a hacer una pregunta asociado a la operación ¿Ejerce el modo de fallo un efecto adverso directo sobre la capacidad operacional? Mire me bajó a un 20% señorita Solange creo que es un levanto la mano Sí profe ¿Me escuchas? Sí Quería preguntar que por ejemplo en el S1 si en el caso de que fuera sí quedamos hasta ahí nomás y realizamos la tarea de condición Así es Exacto Vamos a revisar lo que si se da cuenta todos los que todos los unos por ejemplo H1 S1 O1 N1 si su respuesta es afirmativa va a ser una tarea de condición Exactamente Entonces continuando eso si nosotros llegamos a la pregunta operativa en donde nos preguntamos si ese modo de fallo puede afectar la capacidad operacional si la respuesta es sí nos preguntamos un O1 y si la respuesta es no o sea que no me va a afectar o sea no me afectó no me afectó ni ni que era oculta no me afectó la seguridad no me afectó el medio ambiente no me afectó la operación me va a afectar entonces la no algo asociado a la no operación a lo no operativo no se puede haber afectado a la temática más administrativa más del costo de la reparación y ahí tan como fueron las preguntas ah no 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 tal como la pregunta H1 S1 O1 N1 todas todas ellas tienen la misma pregunta es técnicamente factible merece la pena una tarea de condición es técnicamente factible merece la tarea de condición es técnicamente factible merece una tarea de condición es técnico la misma y para cada una de ellas si la respuesta es afirmativa la tarea que tenemos que hacer es una tarea de condición nosotros vamos a escribir ahí tarea de condición pero nosotros tenemos que darle el título ¿ya? ¿qué hay que hacer ahí? ¿qué significa una tarea de condición? ¿ya? una tarea de condición es ir a medir vibraciones una tarea de condición va a ser ir a usar una máquina una cámara termográfica ¿ya? y nosotros le damos entonces ese título para después nosotros poder desarrollar todo lo que es el procedimiento propiamente tal de esta actividad el procedimiento el paso a paso si la respuesta es no si la respuesta es no a la H1 S1 O1 N1 y reafirmando la respuesta que le di a Sonal si H1 a la pregunta hubiese sido sí yo genero la tarea de condición y ahí termino no sigo más ¿ya? lo que sigo sigue desarrollando el procedimiento el paso a paso qué herramientas tengo que necesitar cómo se va a hacer esta actividad cuándo voy a hacer esta actividad si va a ser semanal semestral ¿ya? o en alguna otra cuando siga bajando a lo mejor va a ser a la falla porque recuerde que algunas van a ser a la falla ¿ya? si la respuesta cada una de estas es negativa yo parto con un H1 o sea H2 S2 O2 N2 cada una de ellas me pregunta ahora si merece la pena y si es técnicamente factible desarrollar una tarea de reacondicionamiento cíclico ¿ya? y lo mismo si la respuesta es sí desarrollamos una tarea de reacondicionamiento cíclico si la respuesta es no pasamos entonces ahora a preguntar H3 S3 O3 N3 ¿ya? y esa es la última tarea desde el punto de vista de tareas proactivas porque si la respuesta es sí ahí muchachos es la respuesta claramente una tarea sustitución cíclica pero si la respuesta H3 S3 O3 N3 es negativa ya pasamos a la tarea falta de y por lo mismo aparece aquí tarea búsqueda de fallas re diseño ningún mantenimiento programado ¿ya? ningún mantenimiento programado o hacer una combinación de tareas aquí también podría ser una combinación de tareas no solamente hacer una tarea de rediseño ¿ya? puedo estar buscando búsqueda de fallas más un rediseño porque esta es de seguridad así que aquí hay que tener ojo Solange ¿es una consulta? ¿esta hoja de decisión está predeterminada o puede estar expuesta alguna modificación? como como yo les dije esta esta hoja de decisión es la la original la clásica con que se partió acá sobre todo en el libro RCM2 ¿ya? hoy en día existen otras hojas de decisión pero las bases son las mismas solamente que al ladito al ladito hay un cuadro que te ayuda también a tomar otras decisiones asociadas a los costos económicos pero la base es la misma sigue siendo el mismo orden solamente que hay un agregado más que te ayuda a a determinar esa esa decisión pero es la base la misma ¿ya? como les dije en algún momento a partir de esto han nacido muchas muchas empresas de asesoría que van entregando esta estas actividades para ayudar ¿ya? eh y van cambiando le van poniendo no sé pues el RCM más el RCM 4.0 van a aparecer y van a seguir apareciendo otras empresas que van a decir mira aquí les voy a vamos a agregar esta otra cosa pero la base va a ser la misma porque si no estarían fuera de la norma ¿ya? y hay una norma que es la J1011 ¿ya? que creo que aquí justamente aquí está la norma J1011 ¿ya? JA disculpe JA 1011 que es la clasificación de tareas para evitar atenuar o permitir las consecuencias del fallo ¿ya? basado en la SAE J1011 en donde por cada modo de falla por cada modo de fallo nosotros tenemos que generar una tarea podríamos tener tareas proactivas las tres que vimos delante solamente que en la JA le llama las tareas preventivas lo mismo que yo les dije en su momento restauración programada o sustitución cíclica ¿ya? nosotros le llamamos el RCM 2 el libro John Moran le llama reacondicionamiento cíclico exactamente lo mismo y al otro le llama sustitución cíclica aquí se le llama sustitución programada es exactamente lo mismo por otro lado están las tareas a condición aquí se le llama predictiva o según la condición que puede ser con equipos o con los sentidos yo también podría hacer una tarea con los sentidos de ir a con el tacto a ver si hay un aumento de temperatura pero ojo hay que tener todos los cuidados asociados a la seguridad no voy a mandar un viejito después se me queme ya si es que lo estoy mandando a medir temperatura entonces por lo mismo reconozco que hay un exceso de temperatura pero sé que no van a ser temperaturas sobre los 50 grados celsius o 40 grados celsius para que el viejito no se me queme no lo va a mandar usted a que mida con su mano la temperatura el motor y ponga la mano sobre el motor es ilógico generando más riesgo en mi quehacer por el otro lado ya que revisamos las tareas proactivas el rcm2 John Mowry hablaba de tareas a falta de y aquí se le llaman tareas alternativas donde está la modificación en el rcm2 se le llama rediseño donde está la búsqueda de fallos donde el rcm2 le llama búsqueda de fallos y trabajo hasta el fallo lo que el rcm2 le llama ningún mantenimiento programado es lo mismo aquí trabajo hasta el fallo lo puedo programar como no programar pero cuando habla de programar o no programar significa que si el equipo trabajó hasta el fallo no es que yo haya programado el 20 días atrás que me va a ocurrir hoy día esa falla sino que ocurre el fallo y yo digo a ver es urgente y necesario ir a repararlo de inmediato no esperemos que termine el turno esperamos que termine el turno porque esa falla me generó solamente que mi equipo ahora funcione un 60% de su capacidad y me quedan una hora y media para que termine el turno entonces espero esa hora y media y cuando termine el turno me pongo a reparar porque si me voy de inmediato a reparar voy a perder una hora y media en donde mi equipo va a estar produciendo 0% por ende con la falla por lo menos tengo 60% algo es algo pero si voy y detengo de inmediato sería 0 ahora que siga funcionando así afecta la seguridad medio ambiente no profe entonces tome la decisión de hacer ese cambio al turno y el no programado es que tenga que hacerlo de inmediato es urgente como a grandes raros vamos a tomar un break de de menos tiempo de es ya de 10 minutos igual porque de 10 minutos y y volvemos y ya estamos con la última etapa ya para cerrar el tema de la resenia ahora vamos a explicar cómo se llena ya esto y esto H1 S1 1 está asociado directamente en la hoja de decisión ya así que volvemos voy a detener la grabación en lugar en esta primera etapa voy a explicar qué corresponde cada cuadro y en la otra diapositiva voy a generar un ejemplo para ver cómo se debería ir llenando ok entonces siempre se trabaja en primer lugar con la hoja de información en donde vamos a ir describiendo aquí la función con todo lo que hemos visto verbo objeto estándar de desempeño luego la falla funcional que es la negación de cumplir la función ya que nosotros deseamos pudiendo ser una falla funcional total o una parcial y vamos a ir dejando la numeración a los modos de fallos que vamos encontrando ya ahora la parcial ahí va a comenzar de uno dos porque el código finalmente que yo voy a ver en un modo de fallo va a ser uno punto b punto tres a profesor es una falla funcional parcial y el tercer modo de fallo que estamos analizando y tal como se lo ha comentado nosotros podemos estar haciendo un análisis del sistema o si es más complejo del subsistema y componente ahí tenemos que indicarlo claro claramente que es lo que vamos a desarrollar si usted completa arriba solamente acá abajo no hay nada significa que usted se está haciendo cargo entonces solamente del activo en su totalidad pero si pone el activo más el componente claramente estamos indicando que usted va a hacerse cargo de un componente en esta parte una vez que usted desarrolle los modos de fallo va a agregar los efectos podría agregar otra columna que esté asociado a la consecuencia en otros casos también ponen la causalidad la causa de la falla va a depender insisto cada una de las de las metodologías pero la base y la la clásica es que el efecto y la consecuencia en el ejemplo cuando les presente el excel ahí van a van a ver que hay una columna de de efecto y una columna de consecuencia posteriormente se trabaja en la hoja de decisión que está en base a toda esa flujograma que les mostré de nada entonces si nosotros estamos trabajando con la f hablamos de que estamos analizando la función uno por ejemplo no parece uno eso la función uno ff falla funcional por ejemplo b y mf modo de fall dos y de inmediato nos preguntamos si es evidente esta falla funcional h entonces aquí yo voy a poner una s voy a poner una s o puede ser una n y aquí voy llenando todas estas celdas dependiendo como me vaya llevando el flujograma puede que en algún instante yo me salte esta y no lo dije con el slash con nada ni con el x no lo llene no es necesario que lo llene si es que se saltó de ahí al h1 aquí en el s en el s no quedaría nada en el e no quedaría nada en la o no quedaría nada y empezaría usted acá ahí usted va a decir será evidente para hacer o sea será necesario hacer una tarea de condición no entonces después preguntamos un h2 sí hay que hacer una tarea de sustitución sí entonces ah y una vez que termine va a llegar a una tarea tarea de sustitución sí y da el título de la actividad que usted va a subir en algún software o lo va a desarrollar en un mes pero ahí se apunta el nombre de la tarea la frecuencia y que él lo va a desarrollar la frecuencia si va a ser semanalmente si va a ser mensualmente si va a ser anualmente o va a ser cada tantos kilómetros cada tanta hora o puede ser por algún evento como ocurre una falla y se hace esta actividad porque estamos trabajando ahí ningún mantenimiento programado por ejemplo ahí la frecuencia inicial sería falla veámoslo acá claramente como se describe tengo la falla 1 la función 1 después que tengo la función 1 de una falla funcional a que habíamos dicho que sea una falla funcional total le íbamos a describir con a un modo de fallo un modo de fallo es el tercer modo de fallo y de inmediato nos vamos a la primera pregunta esa que dice que si será evidente a los operadores la pérdida de función causada por este modo de fallo actuando solo si actuando por si solo en circunstancias normales está muy chiquito esta parte está más claro acá de todas maneras ustedes pueden estar trabajando en el pdf aquí si lo puedo leer mejor pero voy a hacer el esfuerzo de leerlo acá bien entonces la primera pregunta si la respuesta es sí usted está diciendo que es evidente el operario ese modo de fallo si la respuesta es no usted está diciendo que no es evidente por ende es una falla oculta una falla oculta se atiende diferente que una falla evidente por ende aquí donde está la h en la celda que está abajo usted puso sí qué significa que de inmediato usted se va a hacer una pregunta asociada a una S que es una pregunta asociada a la seguridad y ahí dice produce este modo de falla una pérdida de función u otro daño que puedan lesionar o matar a alguien entonces yo voy a responder S en esta celda la respuesta S o N acá sí o no va a estar ahí en esa celda acá entonces la respuesta para esta es un S un sí es un sí usted puede poner S o sí se va a entender así que no se preocupe y de inmediato al ser sí nosotros nos vamos acá y por consiguiente esa celda que está asociada a una pregunta de medio ambiente y esa celda que está asociada a una pregunta de operación quedan vacías no se llenan porque usted va a ir a hacer preguntas asociadas a S1 ahí S2 ahí o S3 o podría ser hasta un S4 ahí entonces ya que habíamos indicado a la la respuesta a la pregunta S era sí yo me voy entonces a la pregunta S1 en donde me dice que si es técnicamente factible merece la pena analizar una tarea de condición y me dice que no es no merece la pena es muy costoso técnicamente muy complicada entonces al ser la respuesta no yo paso una más abajo en donde me voy a S2 y recuerde S1 respuesta a mi S1 S2 respuesta a mi S2 es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de reacondicionamiento cíclico me dice que no entonces paso a preguntar un S3 es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de sustitución cíclica me dice que sí entonces ahora yo como tarea propuesta voy a poner tarea de sustitución cíclica dos puntos y pongo el nombre de mi tarea cambio de buje cambio de correa y por lo mismo tengo que darme una frecuencia si hubiese llegado hasta una tarea por ejemplo ningún mantenimiento programado ningún mantenimiento proactivo ahí yo tengo que declarar que la frecuencia probablemente no va a ser semanal no va a ser semestral sino que va a ser a la falla y se dejará ahí a la falla entonces voy a ver si esto voy a ver si me toma detalle creo que no me tomó entonces denme dos segundos y voy a abrir un Excel algunos de ustedes han participado en las presentaciones que lo he invitado y ahí algunos están desarrollando análisis causa rey ahí pueden disculpen disculpen RCM mantenimiento central de la confiabilidad ah no me dejó ahora sí aquí estoy un tantito no tenía por acá la brindita esa me voy a compartir acá arriba está la hoja de decisión el sistema la cinta transportadora que se está analizando la cinta transportadora dice transportar productos alimenticios hasta quinientos kilógramos por envoltorio a una velocidad de treinta metros por segundo desde la andena hasta la cinta siempre con el estándar de desempeño uno punto A una falla funcional total incapacidad de transportar productos alimenticios así no ponga más datos que eso si con eso basta si una falla funcional y el otro transporta productos alimenticios a menos de tres metros por segundo ya al bajar un poco a dos metros por segundo le afecta entonces ellos mantienen ahí si fuese no sé porque esto fuera a algo ilógico trescientos metros por segundo aquí probablemente nosotros habríamos dicho mira si llega a doscientos setenta metros por segundo nos preocupa si no no pero no el caso el caso es que eran tres metros por segundo ya que sea dos coma cinco es preocupado y por lo mismo voy a tener fallas funcionales totales cortocircuito del motor fractura de eje descalibración de la fotocel cualquiera de estas me detiene de inmediato la sienta transportadora no me cumple no cumple con el con lo que requiere por lo mismo genero un efecto de falla donde dejamos la evidencia la hora de detección descripción el impacto en la producción la seguridad medio ambiente y calidad no me afecta la calidad no porque porque la detención ahora si fuera otro componente fuera otro elemento fuera otra máquina vamos a ir analizando a grandes rasgos de forma genérica si este tuviese la capacidad por ejemplo de que hace el llenado de de los alimentos y por alguna falla en vez de poner cuatrocientos pone doscientos esa es una falla de calidad porque mi cliente me lo va a rechazar me dice oye venía más aire que que papá entonces ahí me afectaría la calidad claramente pero en este caso no este transporta alimentos impactos impactos en la producción si la detención total del proceso es un gran impacto y la consecuencia riesgo de accidente a los trabajadores por las fuerzas generadas pérdida recuerde que una cinta podría traerme algún problema el corte de eso si es que hay un trabamiento más fuerte del motor que vaya a generar algo pérdida de producción alta severidad por la detención del proceso puesta en marcha demora veinte minutos o sea además de la hora de detención me genera veinte minutos para la puesta en marcha por lo mismo la severidad es tan alta la severidad es alta porque me detiene el proceso pero la ocurrencia tal como lo preguntó en algún momento Solanch quizás este cortocircuito el motor no ha pasado nunca en la empresa pero si puede existir la posibilidad de que ocurra y por lo mismo le doy un factor de uno por su poca ocurrencia y la detección es la capacidad de detectar esa falla como todavía como empresa no hemos instalado sensores no hemos hecho nada más allá al poner una detección igual a ocho significa que significa que es muy difícil detectar ese modo de falla es muy difícil muy complejo por la simple razón de que cuando ya sienta el olor a quemado probablemente ya ocurrió la falla ahora puede que la empresa en dos meses más en cuatro meses más genere alguna infección rutinaria y eso va obviamente a bajar este este indicador estos indicadores no son estáticos no son estáticos pueden ir variando ya por ejemplo si el cortocircuito el motor empieza a repetirse más seguido ese uno ya no va a ser uno va a aumentar don Mario no le escucho don Mario no ahí tengo el audio no no lo escucho creo que tiene un problema con el audio porque sale que no está muteado pero no lo escucho si quiere me escribe la pregunta don Mario si quiere me escribe la pregunta porque probablemente tiene un problema ahí y cuando me llegue la pregunta la leo ok por mientras que don Mario redacta la pregunta como les digo también podemos tener una falla funcional parcial aquí por ejemplo un tratamiento de rodamiento de polines hay una evidencia de un ruido anormal tampoco afecta a la calidad tampoco afecta al medio ambiente tampoco afecta a la seguridad pero si afecta la producción afecta la producción porque disminuye la producción y es más la consecuencia dice el valor de venta de un kilo es de 450 entonces que disminuya esta producción afecta considerablemente en una gran pérdida económica y por lo mismo le pongo un factor igual a 7 recordando que este era más alto porque me detiene todo el proceso y ojo que además tengo un problema en la seguridad por eso quedo con un factor de 10 te quedo con un factor de 7 porque no afecta la seguridad y eso recuerde que hay una una tabla que me ayudan a encontrar lo que es severidad ocurrencia y detección don Mario pregunta profesor con respecto a la detección es antes que presente el modo de fallo y de no ser de esta forma no aplicaría los modos de fallo oculto exacto a ver la detección es la posibilidad que tiene el equipo de detectar la falla potencial o sea cuando se empieza a generar el el modo de falla no 100% que se active antes cuando ya se empieza ya empieza a declararse la vibración por ejemplo yo puedo tener ahí esa posibilidad de detectarlo y por lo mismo si tengo una falla oculta es casi 100% seguro que su detección va a ser ya el máximo le voy a poner un 10 porque ahí tengo la 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 nula posibilidad de detectar que ocurre esa falla ahí a su respuesta espero que haya quedado claro pero con respecto a la detección es la capacidad que tengo de encontrar esa falla potencial después el RPN es la multiplicación de ello ahí está multiplicado cada uno de ello me da este numerito como les digo si un día usted dice profe empezó a remitirse esta falla entonces ahora ya la probabilidad es 3 aumenta considerablemente va a ir variando son hay que tener esa esa posibilidad de de tener esa gestión de cambio doña Solange señorita Solange una consulta acá usted ejemplo que está mostrando le está dando un efecto de falla al modo de falla número 1 porque es el más crítico por así decirlo o es porque darlo como ejemplo nomás solamente como ejemplo solamente como ejemplo ya pero en este caso cuando se hace este análisis se debe llenar todos los así y en el en el certamen trabajo que vamos a hacer nosotros yo le voy a pedir que llenen todos estos pero que me desarrollen solamente una actividad ustedes van a elegir a cuál de todo esto van a desarrollar la actividad de mantenimiento el procedimiento el paso a paso qué repuesto tener pero solamente de una ya ok de nada como le comentaba a Solange esto no lo llené porque es un ejemplo solamente porque es un ejemplo a lo mejor la fractura de la mesa del eje de la mesa la seriedad también es alta y la ocurrencia más seguido y la detección esa sí que es nula o al revés pero ahí me va a ir dando cada uno de estos una cierta de remedio y ahora nos vamos a la hoja de decisión yo dejé ahí pegadito y le dejé también ahí ahí sí entonces el uno a uno sería nuestro modo de fallo total y el primer modo de fallo y lo primero es es una pregunta tipo oculta ya tipo oculta en donde preguntamos si es evidente este modo de fallo la respuesta es sí es evidente entonces nos pasamos a una pregunta de seguridad si me produce la posibilidad de mencionar a alguien yo voy a responder sí si es sí bajo una pregunta asociado a que si merece la pena una tarea de condición y si la respuesta es sí bueno aquí describo una tarea de condición realizar tareas de medición de aislación eléctrica cada dos semanas por otro lado tengo una tarea que viene de una función primaria uno con una falla funcional B o sea una parcial que es el segundo modo de fallo que estamos analizando de las fallas funcionales parciales pregunto si es evidente porque la primera pregunta dice ¿será evidente al operario la pérdida de función causada por este modo de fallo? la respuesta es no o sea es una falla oculta al ser oculta me voy aquí a H1 y lleno esta columna ¿merece la pena una tarea de condición? no bueno bajo a un H2 ahí está mi H2 bajo bajo y respondo aquí ¿es técnicamente factible y merece la pena una tarea de recondicionamiento cíclico? no bajo a un SH3 y respondo acá ¿es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea sustitución cíclica? sí y desarrollamos entonces la tarea sustitución cíclica que es cambio de herramienta y lo vamos a desarrollar de forma anual ahora por cada análisis que usted tiene que ir desarrollando en un escrito como un trabajo de título tiene que ir explicando también ¿ya? el por qué quizás quizás no lo va a tener que dejar en el capítulo pero si en un anexo el análisis de cada uno de estos correspondiente ¿por qué decidió no hacer una tarea de condición cíclica o una tarea de recondicionamiento? ¿y por qué si una de sustitución cíclica? es importante que lo deje declarado ¿no? porque alguna algún profesor podría tener duda y usted le va a tener que explicar por qué tomó la decisión de que no se podía hacer una tarea de condición para ese modo de fallo o por qué decidió no hacer una tarea de recondicionamiento a ese modo de fallo y ahí va a tener que asociar mucho su análisis asociado al efecto y a las consecuencias ahí usted va a poder desarrollar eso asociado a la a la a la parte técnica ¿ya? y a la parte económica lo que describió en la consecuencia de la falla señorita Solange perfecto ¿es aquí en la hoja de decisión cuando tenemos que irnos o elegir un solo modo de falla? aquí aquí mismo o sea usted aquí o sea usted me va a tomar todos los modos de falla que usted se va a dar y lo va a tirar todo en esta planilla pero aquí en la tarea propuesta en la que usted me va a decir profe nosotros como grupo porque esta va a ser una tarea en grupo ¿ya? nosotros vamos a elegir esa y ahí usted me redacta el procedimiento de esa tarea y aquí yo les voy a dar yo les voy a dar ¿ya? el equipo a trabajar ¿ya? y usted tiene esa clase para desarrollar el trabajo en equipo ¿ya? y ahí probablemente va vamos a ver con con Reimi si es que va a pasar a la al otro día ¿ya? pero ahí vamos a ir analizándolo con Reimi o si no él después me va a decir ya Carlos tú llegas hasta las 12 y yo sigo de las 12 a las 2 y así ustedes tienen más tiempo para el desarrollo yo subí las notas del certamen 2 pero lo que me está faltando